hola un saludo desde androidpc.es hoy os traemos un nuevo unboxing y posterior review de un mini pc muy potente este caso se trata del belin kabi g7 modelo que como podemos ver tiene diferentes configuraciones hardware en este caso contamos con un intercore i7 8709 g quad core con ocho hilos de ejecución hasta 4,1 gigahercios y ponemos diferentes configuraciones hardware como vemos en la lista en este caso vamos a ver un modelo que monta un disco nvm y también cuenta con un disco mecánico y tiene diferentes configuraciones además de este procesador disponemos de 16 gigas de memoria ram ddr4 2677 wifi ac bluetooth 4.2 ethernet gigabit varios puertos usb hdmi 2.0 y display port 1.4 y abrimos la caja que ya vemos cómo está enfocado al sector gaming y dentro encontramos una parte del mini pc y por otra un compartimento con todos los extras que vienen con este mini pc lo veremos aquí tenemos los cables de vídeo un display port y un hdmi compatible 4k 60 frames por segundo los dos tenemos también el cable de energía de tres pines y el adaptador de energía bastante grande y tenemos este 19 voltios 9,47 amperios es decir 180 vatios el adaptador que tenemos el conector de unos 7 milímetros y el cable de energía este es el mini pc aquí vemos un logo de una calavera que tiene unos leds que se encenden y se apagan para desconectarlos hay que desconectar un cable interior en el frontal tenemos un jack de audio de entrada y salida el botón de encendido con un led de estado y en los laterales tenemos rajillas de ventilación en este lado tiene dos ventiladores internos aquí vemos la otra rajilla aquí no hay ventiladores pero bueno un flujo de aire bastante grande no hay que taparlo en la parte inferior tenemos el ventilador del blower del cpu de un sistema blower tampoco que taparlo aquí tenemos entrada y salida de audio por este lado un puerto un puerto de internet gigabit 5 usb 3.0 2 display x 4.1 1.4 perdón y 2 hdmi 2.0 y el conector de energía redondo bueno un mini pc muy potente que la veremos en el análisis en detalle en la web un saludo bueno un calcho bueno un calcho bueno un calcho bueno ce chau que en la web dueña estos la web